¡Suscríbete al canal! Sobre todo, bueno, menos mal que no he grabado la partida anterior en la que se había metido un tío que controlaba muchísimo Y, vamos, he visto los perros por primera vez, ha sido algo impresionante ¡Tú, tú, tú! ¡Yujú! 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 ¡No, a ese le había matado! ¡Ay, qué rabia! Bueno, continuamos, a ver si... No, espera, a ver si encuentro por casualidad... ¡Hula! ¡Hala, hala, hala! Bueno, nada Estaba buscando el sitio donde se habían escondido... O sea, donde nos habían matado antes Y no ha habido suerte Pues, bueno, una cosa que os quería decir es que por fin ya estoy inactivo de nuevo, jope, menos mal Tío, es que... De verdad, no podía hablar Cada dos por tres estaba tosiendo Ahora al menos... Mira, aquí está el sitio Ahora por lo menos puedo... ¡Ah, boom! Odio esas granadas ¿Cómo se evitan? ¿Hay alguna forma de evitarlas? Había visto que con ingeniero las podías ver, pero no sé si las puedes eliminar Bueno, pues como os iba diciendo, que he estado fatal de la garganta Por suerte... Capullo Perdón Por suerte... Es que ni se ha movido Evite Aquí hay mucha gente como apostada Por suerte ya se me ha ido pasando todo el... Todo el problema de la garganta Ya podía hablar con tranquilidad Ahora toso de vez en cuando un poquillo Pero, bueno, no es algo... ¡Alarmante! ¡Ay! Casi... Casi consigo una rachita Bueno, estoy intentando... Tener en cuenta Lo que he quitado en el primer vídeo Sobre todo lo de apuntar hacia arriba Aunque siempre tiendo a bajarse me la mira Sobre todo ahora que me he cambiado la sensibilidad del mando Me la he puesto al 5 Es un cambio increíble Seguro que aquí hay una bomba de estas... ¡Oh! Vale Bueno, ha salido bien la cosa Yo me salgo por patas, me voy ¡Adiós! ¡Wii! Hemos perdido la ventaja Vale ¡Uy! 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 Ese iba por mí Y entonces hoy... Bueno, quería sobre todo... Narrar un poco la partida A ver qué tal Porque... Este mapa ya lo he jugado varias veces Pero muchas veces... Sigo... Sin aprendérmelo Me pierdo De pronto... Me encuentro este sitio Que menuda musiquilla Y... Y aquí... ¡Epa! ¡Papapapam! ¡Señor! ¿Pero qué te ha pasado? Estabas cambiando cosas Perdona Veamos por aquí arriba Entonces este mapa... Yo me pierdo mucho por él ¡No! ¿Por qué la gente tiene tanta puntería de lejos? Que alguien me lo explique Se bajarán la sensibilidad o algo Se apostarán y se bajarán la sensibilidad No sé, no sé Yo voy a seguir a este señor ¡Vamos, señor! ¡Delante mío! ¡Estamos perdiendo! ¡No puede ser! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde? Que me los cargo, ¿eh? Que me los cargo ¿Dónde? En el mapa no veo nada Nadie me puede lanzar una V De esos bonicos Ah... Seguro que aquí arriba hay alguien ¡Hoy! ¡Hola, perrillo! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ey! Ahí le he dado ¡Le he dado! ¡Mira! ¡El otro hace! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo... Es que estas cosas no las entiendo Según me... Me estuvieron comentando El daño de este juego es total y absolutamente aleatorio Me refiero Entiendo que pueda haber Un balance O sea, una distancia de daño En plan entre 40 y 60 O entre 40 y... Y muere Entre 40 y 80 O yo qué sé Pero de 0 a 100 No, 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 no Pues espero que te pete eso Que te he lanzado No sé exactamente que te he lanzado Pero... Ah, vale Es un... Pues una cosa que hace que... ¡Uh! Espero que te haya hecho daño ¡Ay! Ya me ha distraído A ver... Por aquí Pito, pito Yo siempre estoy en movimiento ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Ya Ah, bueno, sí Lo que os estaba diciendo Que entiendo que el daño Pueda ser un poco variable Para darle Juego al... Al juego Nunca mejor dicho Pero Un daño de 0 a... A 100 Quiero decir Que te pegan un tiro en el pie Las papas arriba Pero... Pero bueno Señor Estáis ahí todos Esto es imposible, tío No se puede jugar así Que pesado Tengo que de verdad que mirar A ver si estáis De verdad ¡Ay! Vamos Si parezco un hámster Corriendo todo el rato De un lado a otro Que yo no entiendo Por qué la gente Se queda ahí apostillada En el Battlefield A veces hasta... Hasta lo entiendo ¡De verdad! En... En... En serio Esa zona existe Tengo que ir a verla ¿Dónde está? Hola, señor Lo que estaba diciendo antes Es que entonces Un disparo Así mal dado Pude matar a un tío Con... Con tanta facilidad Como tú pegarle un tiro En la cabeza a uno Y que no se entere nadie Le hace cero de daño ¿Me estáis queriendo decir Que estaba por aquí? ¿Al Macántaro? Ah, pues la verdad Es que es un sitio curioso Entonces no tiene mérito Yo no puedo apuntar A la cabeza Por ejemplo Que yo en el Battlefield Lo voy a utilizar De fijo El comentario La recomendación Adiós Que me hizo Un héroe Era que Que apuntara un poco más Hacia arriba Hacia lo que es la cabeza Porque así Tiene más posibilidades De darle Así un tiro en la cabeza Y matarlo del tirón Pero Si aquí el daño Es automático O sea Uy automático es Es aleatorio Totalmente aleatorio He oído un ruido Si el daño Es totalmente aleatorio ¿Qué más me da? El dispararle En la cabeza O dispararle En el pecho O en el pie No sé A mí esas cosas Pero Si alguien sabe exactamente Cómo va Espero que me lo explique Porque si de verdad El daño es totalmente aleatorio No sé En qué diablos Estaban pensando Cuando programaron Esa parte del juego Por todos lados Vamos A Rufo la dan Por todos lados En fin Ay Menos mal Soy minero A ver Por aquí Sí Por fin hago algo Por si hay alguien Pero que le de Alalalala No No quiero ¿Cómo lo hace la gente Que mola? O sea No entiendo Cómo sobrevive tanto Supongo que también Será subir de nivel Y ponerte el chaleco Que yo aún no lo tengo Uy Uy Pues te lanzo una granada Toma No sé Se la lanzo Ah no Tú eres guay Tú eres de coleguilla A ver tú Tú no estás Aquí hay alguien ¡Hula! Jo No sé qué he hecho Sé que no he sido yo ¿Me lo dices en serio? Voy a recargar ¡Esperen! ¡Sí! Por primera vez en mi vida Por favor En Call of Duty Historia Esto es histórico He matado a alguien Con un cuchillo Lo he tenido a huevo Muchas veces Ha estado a Vamos Es que a tiro Lo he intentado Diez veces Me da igual Estoy feliz Lo he intentado diez veces Y nunca Nunca Me ha salido Pues mira Hemos perdido Qué bien La verdad es que La partida ha sido un poco ¿Qué? ¿He quedado primera? ¿Me lo estoy diciendo en serio? Bueno ya sé que Primera de mi equipo Lo de siempre El primero de los últimos No es que sea muy reconfrontante Pero ¿He quedado primera? Vaya Qué cosa Pues Vale Un montón Pues nada Héroes Esto era otra partidica Más de estas Para empezar a mejorar Hoy Qué bien Me han dado Cositas para Para Personalizar Lo que se le insignia Y luego Cuando Mato a alguien Que me lo vea Pues la verdad Es que sin piedad Tres Mola un montón Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Por fin Ya podré empezar A grabar mucho más Así que este no es el primero Ni el último Que voy a grabar Y los siguientes Serán mejores Espero que os haya gustado Que la visita Que me hacéis Un punto más de experiencia Para mí Así que muchas gracias Héroes Hasta la próxima ¡Gracias!